¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traemos un repaso de lo que fueron los awards de la NBA de ayer por anoche. Os he pedido en mi Instagram que me dierais ideas para hacer un vídeo esta mañana y he tenido muchas respuestas. Sé que siempre respondo a todos los mensajes de Instagram, pero esta vez no se puede responder a todos. Os he leído a todos y ya está. Gracias por todas las opiniones y lo que ha salido más ha sido esto, hacer un repaso y dar mi opinión sobre los premios de la NBA. Pues vamos a hacer eso. Primero de todo quiero decir, y ya sé que muchos no me vais a creer, pero que acerté todos los premios de la NBA menos uno. Os lo iré diciendo más o menos cuando lo vaya contando. No lo puse en ninguna parte, se me olvidó ponerlo en Instagram. Creo que había bastantes que ya estaban claros y ha sido discutible si había un par. Vamos a empezar con el MVP. James Harden ha hecho los números de escándalo brutales. Y aparte su equipo ha sido el mejor de la NBA. A nivel de victorias. Con 65. El año pasado Harden hizo una temporada de MVP, pero Westbrook hizo una temporada legendaria. Y yo, que no soy un fan de Westbrook, ya lo sabéis, respeto y creo que se le tenía que dar el MVP el año pasado a Westbrook. Pero que Harden hiciera un temporada de este año y encima su equipo hiciera una temporada tan buena, pues me parece lógico que se lo den a Harden. Los otros dos nominados eran Anthony Davis, que ha hecho otra vez una temporada brutal, ha demostrado que sigue creciendo y que va a ser una superestrella durante muchos, 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 muchos años. Y LeBron James, el que yo creo que es el mejor jugador de la NBA. Para mí, si alguien lo discute, es que no sabe. Es que yo no soy un fan de LeBron, tampoco, pero LeBron es el mejor jugador. Es verdad que este año le ha pasado factura el hecho de que su equipo ha sido muy irregular. Entonces eso le ha hecho bajar puestos en la carrera de MVP. Y lo que ha dicho de Harden, de que eres de pasada hoy, bla, 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 ¿vale? De jugador defensivo, Rudy Gobert. Creo que este era fácil. Rudy Gobert ha sido un jugador defensivo muy bueno durante muchos años, pero nunca había ganado el premio. Y creo que este año, con el temporada que ha hecho Jazz y él ha hecho la buena temporada y más defensivamente, creo que era fácil. El año pasado lo ganó Draymond Green, hace dos y hace tres Kawhi Leonard. Y creo que era una decisión bastante fácil para la gente de la NBA dárselo a Rudy Gobert. Como sexto jugador, Lou Williams. También creo que era bastante claro, no por nada, sino por nivel de números. Lou Williams ha metido 22,6 puntos por partido y ha dado cinco asistencias. Esos números de bolestar y vienen desde el banquillo. No hay ningún otro jugador en toda la liga que salga desde el banquillo y sea capaz de hacer esos números. Y aparte ha sido, juntamente con Blake Griffin, la estrella de estos Clippers. Vale, el entrenador del año. Este es el único award que ha fallado. Aunque Dwayne Casey y sus Raptors hayan sido el mejor equipo de la temporada regular de la conferencia este, creo que el trabajo de Brett Stevens con los Celtics, quedando segundos de la conferencia y haciendo todo lo que ha hecho, el juego que ha jugado y con todos los problemas que ha tenido a nivel de lesiones, creo que merecía el premio Brett Stevens. Eso no le quita mérito a Dwayne Casey. Y también es verdad que yo estoy muy enamorado de Brett Stevens, entonces soy un poquito más subjetivo. Aún así, que se lo dieran a Dwayne Casey me parece de puta madre, no solo porque ha hecho una temporada brutal con los Raptors, pero también porque lo han echado de los Raptors. Y me parece muy mal que toda la culpa de una serie de los Playoffs contra una persona como LeBron James, no los cabales, LeBron James, sea castigada y toda la desconselea vaya para una persona, el entrenador. Yo no digo que no tenga la culpa, pero la tienen también los jugadores. Y ha ido en el speech cuando le han dado el premio, ha hecho un par de bromas que me han hecho muchas gracias sobre este tema. El jugador más mejorado, Oladipo, creo que ha hecho un cambio muy radical. Ha pasado a estar en la sombra de Russell Westbrook, a ir a otro equipo y coger las riendas y hacer una temporada brutal. Números de superestrella y aparte ha llevado al equipo a los Playoffs. Una quinta posición que yo creo que de Indiana nadie se esperaba cuando empezó la temporada. Y me parece un tío que ha trabajado mucho y que tiene mucho futuro por delante. Así que muy merecido, el jugador más mejorado, Víctor Oladipo. Y lo que todos estabais esperando, la gran discusión, el rookie del año. Ben Simmons. Sí, sí, pese a quien le pese, Ben Simmons es el rookie del año de la temporada 2017-2018. Ha sido su primera temporada jugando en la NBA, ha hecho unos números brutales, ha llevado a los Sixers a ese tercer puesto de la conferencia este y ha dominado de forma increíble. No tengo ningún tipo de odio, respeto muchísimo y me gusta mucho Donovan Mitchell. E incluso me ha hecho mucha gracia la bromita esta de que Ben Simmons es una rookie, las camisetas, que si la furgoneta con la que llegó a los NBA Awards. Pero me parece que Simmons ha sido el mejor. Y esta excusa de que Simmons llegó al NBA un año antes y tal, no me parece correcta. Porque al final, lo que estamos valorando es su nivel de juego en la pista. Y Ben Simmons, jugador de los Philadelphia 76ers, es el rookie del año. ¡Woooh! Tras the process. Tras the process. Vale, voy a dejar de hacer el punto ya un poco. Eh... Nada, que me ha encantado que Simmons fuera el rookie del año. Aún así, me ha molado mucho que antes de recibir el premio Ben Simmons le fue a dar un abrazo a Donovan Mitchell para enseñar al mundo que era toda una broma y tal, que son compañeros, que se respetan y que al final los dos se lo merecen mucho este premio. Y muy bien, Ben Simmons, por hacer eso. Y yo muy contento de que los Sixers se lleven un premio a sus vitrinas. Vale, y muy rápido, lo que voy a hacer ahora me voy a arrepentir mucho, ¿vale? Pero voy... Voy a hacer una predicción de quién va a ganar los premios de NBA, los mismos de la noche anterior, el año que viene. Me equivocaré, yo creo que en todos. O sea, en todos, 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 todos. Pero nos echamos las risas y el año que viene cuando den los premios os rayéis de mí y ya está. Vamos a ver. Vamos a empezar. Es que no lo he pensado, o sea, no lo he escrito, ¿eh? Lo voy a hacer así un poco... Se lo digo muy salvo. A ver, ¿qué premios tengo que dar? El MVP. ¿Quién se ha llamado el MVP? Es que es imposible de saber. Hay tanta gente que puede ganar que me la voy a jugar. Por supuesto, me la voy a jugar. El MVP de la temporada 2018-2019 va a ser... Janis Antetokounmpo. Janis Antetokounmpo. Es que a lo mejor no está ni nominado. No sé, tío, ¿vale? No me juzguéis por lo que vaya a decir. Rookie del año. Me da igual. Voy a decir Luka Doncic con los Mavericks. No tengo ni idea qué va a pasar. No tengo ni idea cómo lo va a hacer Aiton, ni Bagley, ni ninguno de estos. Pero yo quiero que lo gane a Doncic, así que digo Doncic. El sexto hombre. Esto es muy difícil. Voy a decir Eric Gordon. No por nada, porque ya he llevado dos temporadas haciendo muy bien. Sé que va a seguir saliendo desde el banquillo en Rockets. Y creo que es un candidato que va a estar ahí seguro. Entonces, bueno, pues me la juego así y ya está. El jugador defensivo del año. Quiero y espero que sea para Joel Embiid. Ya ha estado nominado este año. Me ha parecido muy bien que fuera Gobert, pero quiero que sea Embiid. Entrenador del año. Sin ninguna duda. Espero que gane Brad Stevens. Como os he dicho, me parece un entrenador brutal. Y que espero que respeten las lesiones los Boston Celtics. Y que pueda hacer el mejor récord. Récord significa victorias, derrotas. Del año y del año que viene. Y que se le den el premio al mejor entrenador. Vale, y el jugador más mejorado. Otra vez. Estoy barriendo un poquito para casa. Pero creo que va a ser Markel Fultz. Es un tío que ha hecho unos números muy malos. Ha jugado muy pocos partidos. Y que me parece buen éxito. Entonces, si hace una buena temporada, hace buenos números. Yo creo que es un buen candidato para ser el jugador más mejorado. Vale, ya está. Lo voy a dejar aquí. No quiero que sea más largo. No quiero que se haga pesado el vídeo. Y ya está. Los saludos de hoy van para... Como siempre, dejad vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y esta vez sí, comentadme mucho vuestra opinión. Si creíais que tendría que haber ganado Donovan Mitchell. Si el MVP se lo merecía otro. Y para el año que viene, como yo, si queréis haceros ridículo en mis comentarios. Y decir quién creéis que va a ganar los premios. Lo tenéis ahí. Sois libres de decir lo que queráis. Si queréis decir que el MVP lo va a ganar esa zapachulia. Pues ahí lo tenéis en los comentarios. Yo os leo a todos como siempre. Y nos vemos en la próxima. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you.